¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María y en este vídeo vamos a hablar de videojuegos. Exactamente del juego para Play 4, Resident Evil 3, Remed. Y voy a dar mis opiniones, lo que me gusta y lo que no me gusta de este juego y luego al final vosotros decidís comprarlo o no. Así que recordad que no son vídeos de análisis, son vídeos de opiniones. Bueno, a ver, el juego en sí tiene una calidad gráfica muy buena, muy buena, es de lo mejorcito que hay de Play 4, sobre todo si juegas Play 4 en Pro, con un buen cable HDMI 2.0, 2.1 no, porque la consola está preparada para 2.0, y un buen televisor 4K como el que tengo yo. Entonces, los gráficos son buenísimos y de lo mejor que hay en el mercado. Ahora, el sonido, más de lo mismo. El sonido de los monstruos, los zombies, de los pasos, de todo, todo. Está genial. Incluso la voz es, está genial. Esto es bien traducido en idioma español, pero la voz de la chica, la protagonista, no me acaba de gustar. Está bien, porque se escucha bien, pero es una voz muy, un poco infantil. Veo como si fuera, lo ha doblado una niña más jovencita que la protagonista, porque la protagonista hace bien como si tuviera unos 20 y pico de años, y la voz parece que tenga 15 años. Es la impresión que me ha dado a mí. Luego, el tema de las cinemáticas, espectaculares, muy buenas, la han mejorado muchísimo. El tema técnico, los movimientos de los zombies, todo está muy bien. La parte que no me gusta, por ejemplo, el cuchillo. El cuchillo tú le das a un zombie que está al suelo, y le pinchas. En cambio, la versión 2 de Rimet, aquí tenemos, pues era cortante, cortabas miembros. En la versión 3 no pasa esto. El juego así es corto, es corto. Yo lo completé con 5 horas, y eso es que no soy habilidoso en este tipo de juegos. Mi amigo que me lo dejó en 4 horas, con la dificultad normal. ¿Se puede rejugar? Sí. Pero es que son esos tipos de juegos que, bueno, hay gente que le gustará repetir el juego. A mí no, porque los finales son los mismos, los mismos monstruos, los mismos zombies, lo único que te va a ser más fácil que mueras, y ya está. Pero es que es el mismo juego. Entonces, no, no. En cambio, el Resident Evil 2, finalizadas con uno de los dos protagonistas, luego volví a jugar y podía jugar con el otro. En el versión 3 no. De hecho, en el original ocurría lo mismo. Lo que pasa es que la versión original tenía más puzles, tenía varios finales alternativos, tenían mercenarios, tenían más enemigos, tenían más escenarios. Aquí no, aquí le han quitado los escenarios, han quitado muchos enemigos, han quitado los puzles más importantes, han quitado las fases alternativas finales, los mercenarios, etcétera, etcétera. A mí me cabría porque yo soy un fan de Resident Evil. Y lo único que te das cuenta que han mejorado es las cinemáticas y la calidad gráfica y la calidad de sonido y el tema técnico, ya está y punto. Y claro, pagar 60 euros para un juego que dure 4, 5, 6, 7 horas como mucho, es un juego de una tarde, llámalo así, pues pagar 60 euros aproximadamente, pues duele un poco el alma. ¿Por qué? Porque, jolín, a ese precio, aunque sean juegos de diferentes estilos, te va a durar mucho más y con muy buenos juegos que hay hoy mismo. En este catálogo de PlayStation hay unos juegazos increíbles. Entonces, yo, ¿qué es lo que veo? Bueno, pues este juego, con esta crisis mundial que se está perdiendo a miles de empleos día tras día, pagar ese precio, pues te lo tienes que pensar. Así es lo que yo veo. Yo lo tengo claro, yo me lo voy a comprar porque me ha gustado, es un juego muy intenso, es un juego que está muy bien doblado en español, los textos en español, la calidad de sonido, calidad gráfica, es un juego muy entretenido, muy divertido, repito, muy intenso. Si le gusta Resident Evil, pues sí, pero cuando baje de los 30 euros, que seguro, seguro que Capcom lo bajará rápidamente, no tardarán cuando vean que no venden lo que tenían que vender. Para mí, bajo mi opinión, es que Resident Evil 2 Remake es mucho mejor juego que el 3. Yo creo que, entre comillas, podrían haberse mejorado. Sí que tenemos la parte cooperativa, tenemos online para jugar contra otros, pues no me acaba de gustar, no me acaba de atraer. Es un juego de campaña, ya está. Seguramente sacarán algún DLC o algo, porque se van a quejar mucha gente de este juego, por lo que han hecho. Pero es un juegazo. A ver, si te sobra el dinero, y a ti no te importa un juego que dure 4, 5, 6 horas, cómpratelo, porque es un súper juegazo. Me encanta el juego Resident Evil 3. Pero, repito, con esta crisis te lo tienes que pensar mucho con este precio. ¿Vale? Por demás, pienso que en este Remake podría haber añadido más escenarios, más historia, podían haber mejorado realmente. Sí que mejoraron la jugabilidad, porque el tema técnico lo ha mejorado, pero es que te queda... O sea, tú terminas el juego una tarde y dices, ya está, ya terminó. Y bueno, sí, puedes volver a jugar, porque tienes más de incentivo, más de historia, ¿no? Más armas, lo que sea, pero es que no, 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 no. A mí se me ha quitado la gana de volver a jugarlo. Pero me lo voy a comprar cuando esté por debajo de los 30 euros. ¿Por qué? Porque aquí un año o dos años, pues lo poné otra vez, porque soy un fan. Pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Dejar vuestras opiniones si queréis. Es totalmente respetable. Y también me encantaría que suscribáis en este canal, porque vamos a subir juegos dando opiniones. Análisis no, pero opiniones sí. Para mí es muy importante las opiniones. Y también dadle un like, ya que os hago muchísimo cariño en los vídeos. Pues nada más. Hasta pronto. Chao. 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 Chao.